Hola, buenas tardes Hay la ecuación de la recta tangente a la curva dada en el punto que se especifica Y tenemos la función y igual a 2x por e a la x Y el punto que se nos da es el 0,0 Eso para el tema regla del producto y del cociente Voy a anotar nuevamente la función Tenemos y igual a 2x por e a la x Podemos calcular su derivada con la regla del producto Esto es la derivada de u por v Es u por la derivada de v más v por la derivada de u Decimos que u es 2x La derivada de u sería 2 V es e a la x Y la derivada de v sería e a la x Entonces y' sería u por la derivada de v Esto es 2x e a la x Más v que es e a la x por du que es 2 2 e a la x Podemos factorizar e a la x Y esto sería 2x más 2 De hecho podemos factorizar también el 2 Vamos a poner al inicio entonces 2 e a la x Y esto sería 2x por x Y esto sería 2x por x Y esto sería 2x por x 2 e a la x 2 e a la x Por 0 más 1 2 a la x 2 por e a la x Nos daría 2 Por 1 nos daría 2 ¿Ok? Quiere decir que Tenemos una pendiente Igual a 2 Y tenemos un punto que es el 0,0 Podemos ya calcular la recta que es tangente Usamos la ecuación recta La ecuación punto pendiente Y esta es y menos y1 igual a m Por x menos x1 Y1 y x1 serían 0 Entonces tenemos simplemente y igual a 2 Y igual a 2x Y esa es pues la recta Tangente a la curva en el punto 0,0 A ver, acá tengo el GeoGebra Tenemos La curva Que es 2 X E Es el símbolo a la X Esta es la curva Y queremos La tangente en el punto 0,0 0 Y según nuestros cálculos dijimos que la función que era tangente La ecuación, la recta que era tangente era la Y igual a 2 2x Y pueden ver Que realmente si es tangente en el punto 0,0 En el punto 0,0 Si quisiéramos una que fuera perpendicular a esa Simplemente le cambiamos el signo Vamos a poner un negativo En vez de escribir 2 Vamos a escribir 1 sobre 2 Que sería 0.5 Y luego escribimos x Y esa sería perpendicular o sería normal a la recta Y igual a 2x Si queremos la que es tangente Decimos que es 2x La que es normal decimos que es menos 1 medio de x Pues eso es todo Espero Sus likes, sus comentarios Y Su suscripción Saludos Hasta pronto Bye bye